Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Cacerías Escalas, sean todos bienvenidos a una nueva cacería, brothers. Aquí estoy nada más ni nada menos que en el estacionamiento de Buenavista, del Walmart de Buenavista. Y me percaté de algo muy locochón, que prácticamente ahorita ya está puesto el Juguetilandia. Me parece que está abierto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay en este Juguetilandia. Me voy a pasar nada más ni nada menos que a otros Walmarts, al Walmart de Tepeyac, a ver qué es lo que hay. Y a ver si encontramos cosas chidas, carnales. Así que pues, vamos para allá con la cacería. Y acompáñenme en esta nueva ocasión, amigos. Venga amigos, chequense nada más este pasiquito rosa. Muy locochón. Este también está igual. De hecho, aquí están los carritos, chequen. Órale, vean ese Porsche nada más cómo se ve. Está de lujo, eh. Muy bonita pieza, la neta rifa, cañón. Esta, por ejemplo, este Lamborghini Urus. Bien, está chido, está guapo. Muy bien, nada más. Y vean esta, amigos, este Bugatti, eh. Nada mal, eh. Yo en lo personal me compraría mejor ese. En vez de estar buscando, por ejemplo, Super Treasure Hunts, que luego... Uy, no se pueden conseguir tan fácil, amigos. Pero chequen, chequen nada más este, este camioncito de Transformers. Este está brutal, amigos, ¿sí o no? Creo que fue en la cacería pasada donde encontré este canijo. Y encontré, de hecho, estos mismos tres. Están, están de lujo, eh. Realmente están de lujo. Muy bonita, muy bonita pieza. Vean nada más. Está bien chido, eh. Este Optimus Prime. Me gusta más el que está chatito. Este trailer está padrísimo. Está en color negro. Brutal, eh. Ahí con su logotipo de Decepticon. Bien, a tope, eh. Muy bonita pieza este de Transformers. Vean, de Hot Wheels Brothers, pues esto es lo que colgaron. Me parece que está bien. Hay buenas cosas, chequen. Por ejemplo, este está Nissan. Nissan Maxima. Que en lo personal, no sé si sea muy buscada, amigos, o muy cotizada. A mí en lo personal no soy tan fan. Pero, pero, bueno, una pieza nueva. Una primera edición, amigos. Realmente está chido. Y vean, por ejemplo, aquí. Este es el Volvo. El Volvo color negro. Ya como en una quinta edición. Si no estoy equivocado. Sexta edición, amigos. Ahí está el Camaro. Es el Lotus. Este. Lo que sí es que aquí está bien oscuro, amigos. Está bien oscuro en esta zona de los Hot Wheels. Realmente está locochón, eh. Vean, aquí está el Audi. El Audi que realmente debería ser el Super en una de las cajas. Este Camaro está padrísimo, eh. Muy bonito color de ese Camaro. Oh, este Mercury Cougar. Ese de ahí que llegó. También es un Camaro. Les digo que está bien oscuro. No sé si se alcanza a ver en el video. Pero vaya, o sea, apenas alcanzo a ver los carritos, amigos, eh. Ah, muy bonitas piezas. Aquí está una Hummer. Una Land Rover. Chequen. Chequen. Es una Range Rover, más bien. Está. Ya una cuarta edición. Muy bonita pieza. Esta Hummer. Bonita. Muy chida. Muy locochona. Y ahí en la parte de atrás. Esa es una máxima. Un Nissan máxima. Este Camaro está padrísimo. Este Corby también está chulísimo. Oh, buenas piezas, amigos, eh. Muy buenas piezas. Eh, este qué es. Ay, no alcanzo a ver muy bien, eh. La neta. Este es un Corby, ¿verdad, amigos? Realmente está chulo. Ahora sí que el antes y el después. Este es el anterior, el viejito. Muy bonita pieza. Buena, buena pieza. Y acá atrás. Híjole. Ya me falla la vista, amigos. Uy, vean ahí. Este poderoso Mustang. Está chulísimo. Lo voy a poner aquí abajito. Y voy a ver qué es lo que hay acá de este lado. A ver si encontramos algo más locochón. Vean este Shelby, amigos, eh. Órale, brutal. Realmente este Shelby me encanta el diseño, amigos. En amarillo se ve interesante. Se ve coqueto. Aún no sé ustedes qué edición es la que más les gusta de ese Shelby Brothers. Vean. Por ejemplo. Hay muchas piezas chidas, eh. O sea, realmente hay muchas piezas buenas. A mi parecer. A mi gusto. Pero, este, pues bueno. Obviamente siguen faltando cosas locochonas, eh. Este Corvette está genial. Este Maxima igual. Les digo. No sé si comprármelo. Es una primera edición, amigos. Realmente. Yo creo que le voy a tirar de ahora en adelante a las primeras ediciones. Igual y sí me ando comprando ese Maxima. Está chidito. Está interesante. Ese de ahí está bien loco, eh. Se hizo un Lucid. Batimóvil. Una Hummer. No, yo no sé por qué aquí ya habrán venido a grabar, amigos. Realmente porque neta está, tienen una luz, la luz apagada aquí en esta zona, eh. Literal. Vean, por ejemplo, este Bel Air Geyser. Realmente yo lo encontré la última vez que fui a Tepeyac. En el Hot Wheels Leyes. Vaya, lo pisoteaban. Estaba tirado literal como basura, amigos. Vaya, o sea, brutal. Realmente brutal ese Bel Air Rosita. Incluso hasta lo tuve en mis manos, amigos. Así liberado y todo. Pero chéquense. Aquí está este Schellinger. También se ve chido, eh. Así azul. Bonita tampografía. Bonitos estampados en la carrocería. Y... ¡Ay, cielos! Cielos, cielos, cielos. Una lamparita o algo así, amigos. Vean, allá arriba ni siquiera alcanzo a ver bien qué hay. Creo que es un Camaro, si no estoy equivocado. No, es un Challenger también. Está chido ese Challenger, eh. La neta, está rifado. Pero, de hecho, en este año han sacado varios Challenger, ¿no? Le sacaron uno color blanco, ese azul. El del Elephant. Vaya, si nos hemos llenado de Dodge Challenger este año, brothers. Ahora sí que cada año como que de repente sacan un modelo, ¿no? Un modelo, oye, como siempre, amigos, siempre. Nunca falla. Nunca falla que se nos caiga algún Hot Wheels. O algo por el estilo, brothers. Que se desbarranque. Que se eche un buen clavadazo, ¿no? Pero, bueno. Ahí hay otro Curvet. Muy locochón. Hay varias piezas buenas. Pero sí, siguen faltando algunas, ¿eh? O sea, por ejemplo, donde está es el Amorgeny Sian. Por ejemplo, esta está chida. Sé que es más o menos buscada esa truquita. Pero, bueno. Sigo insistiendo. Hacen falta piezas. Este debería ser el Super. No me acuerdo si de caja N. Si no estoy equivocado es de caja N. Es el Super. Pero vean, aquí está una diferente esta truquita. No está mal, no está mal. Realmente interesante. No soy muy fan de ese tipo de truquitas, amigos, de Hot Wheels. Me gustan más las vintage. De los años 40, años 50. Me laten más de Hot Wheels. Pero de esas contemporáneas como que sí, no. No me gustan mucho. Pues, bueno. Este Mustang creo que es el chido. No sé si llevármelo realmente. Está bien. La tarjetita está bien cuidada. Ahí está. Ahora sí que, pues, ahorita veo, amigos. A ver qué más hay por acá, ¿eh? Chéquense. Aquí está otro Mustang. Muy parecido, ¿eh? Muy parecido al morado. De los tres packs, pues, más o menos lo mismo que he visto por allá, por mi casa. Está bien. Está bien. Está surtidillo. Y vean aquí lo que hay, ¿eh? Vean, está. Este Jaguar. Este Jaguar, pues, me parece que es el más acaparedillo de esta colección. Vean. Realmente todas las demás las he encontrado en todos lados. Ese Jaguar es más difícil. Y déjenme ver si de estos de Rapid y Furioso no está la troquita roja. Que sé que es muy buscada. Por ahí vi en los comentarios, amigos. Que, neta, este... Pues, me pedían incluso que hasta comprara una. Yo veo realmente complicadísimo eso. No sé. Realmente siento que es más fácil como dejar un huevecito de Pascua por ahí cuando encuentre piezas locochonas. Pero... Pero tanto así como comprarlo, amigos, digo... Ahora sí que me lo podrían pedir muchas personas, ¿no? Pero sí está locochón. Si yo encuentro ese tipo de piezas, pues, a los huevitos de Pascua no van a faltar, brothers. Chequen esta Bigfoot, brothers. No, ma. Esta está brutal. Yo ya la pude conseguir, realmente. Este... Pero, guau. O sea, vean nada más. O sea, está de lujo, ¿eh? Se ve brutal, realmente, los sponsors que tiene. No, ma. Y el color, ¿eh? El color así completamente negro. No manchen. Está de lujo. Pero, ¿qué me dicen, amigos, de este poderoso Mustang? Oh, está de lujo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está un poquito raro así, con el color dorado. Pero está chido, ¿eh? Está chido. Algo diferente. Muy bien, ¿eh? Muy bien esa publicidad. Bien, a tope, ¿eh? 199 baros. Chequen esta patrullota. Esta patrullota malvada de los Black Bandits. De los bandidos oscuros. Está genial esta. Está chida. Está padre. Y, hoy, ahí está otra vez ese Buick. Aquí está un Thunderbird. Ese Buick está brutal, amigos. ¿Qué me dicen, eh? En la casería pasada encontré ese Buick. Pero, vean lo que estoy encontrando aquí. ¡Órale! El Volkswagen 181. Oh, está genial, ¿eh? Yo pensé que este iba a ser acaparado. Bueno, no lo he visto en otros lados. Más que solamente aquí. Apenas me lo voy encontrando, amigos. ¡Vaya bonita colección! Realmente bonita colección estos de los Black Bandits. Han sacado buenas piezas. Y ese prácticamente está debutando, ¿eh? Ese modelito, ese modelito nuevo de Volkswagen. Y chequen este Datsun con sus esquís en la parte de arriba. Se ve genial, ¿eh? Muy bonita pieza. Genial. 199 baros. Se me hacen un poco caras, amigos. Pero, vaya, o sea, por ejemplo, esta. Esta me parece que vale toda la pena. Realmente, los Volkswagen, ¿eh? Sobre todo, y algunos como este Buick. Realmente, siento que son los que valen la pena, amigos. En estas piezas. En esta... Ahora sí que en este tipo de marcas. Y vean lo que me estoy encontrando aquí. ¡Órale! Pero qué suerte, amigos. Realmente encontrarme estos Green Machine. Así debería ser para los Super Treasure Hunt. La verdad, para todos. Pero, vaya. Buenas piezas estas de Green Machine. Y este Corvette. Chequen nada más. Este poderoso Corvette. Se ve bien. Se ve bien lo que me gusta de este canijo. Realmente es la ilustración de la tarjeta. Se me hace chida. Se me hace cool. Se me hace diferente. Y a ver qué más hay acá atrás. Oh, este se ve que está interesante. Chequen nada más este Mustang, amigos. Este creo que no lo había visto, ¿eh? Oh, se ve de lujo, ¿eh? Bonito Mustang 82. Hasta me da la impresión, amigos, que ese Mustang es el mismo Mustang morado de Hot Wheels. De esa época. De ese año. Por ejemplo, ahí está el Papamobile. Y vean nada más. No sé. A mí me da mucho la impresión que es el Papamobile. Se parece así como que mucho. Y esta, brothers. Chequen nada más este monstruo. Ford Bronco. Interesante. No soy del todo muy fan de esas Bronco. Pero vean este, amigos. Oh, se ve genial, ¿eh? Así en color naranja. Sus tablitas de surf y toda la onda, ¿eh? Oh, está bien bonito este. Este igual, híjole, sí me gustaría comprármelo, la neta. Voy a ver ahorita, a ver si tomo una decisión crítica. Pero, vaya. O sea, me gustan mucho estos realmente, estos Greenlight. Realmente me encantan ver en este atajo, ¿eh? Cómo se ve. Ahí con su señor ejecutivo. O Arura, realmente no sé qué sea. Pero está, está genial, ¿eh? Están geniales estos Hobby Shop. Este es prácticamente el mismo, amigos. Y de este lado, también hay co... Uy, vean esta pieza. Es otra, otra vez otro Green Machine. No manchen. O sea, que de menos así se pudiera encontrar uno colgado, amigos. Los Super Treasure Hunt. Vaya cosa, ¿eh? Pero vean. Ah, es el mismo. Este ya lo vi. El mismo, creo que es un Ford Crown. Y este, vean. Este Thunder Reard. Órale. Está chulo, ¿eh? Está interesante. Así color blanco. Se ve muy de esa época realmente. Genial, ¿eh? Bonita colección. Bonita colección. Nada mal, ¿eh? Sí me gustó muchísimo el Pink, el 181. Vean, la verdad está de loco, ¿eh? Muy bonita pieza. Aquí está la holograma. Está por fuera realmente. Está bien locochón eso. Pero está bonito, ¿eh? Está muy, muy chulo. Igual y sí. Híjole. Es que ya compré uno, amigos, ¿eh? O sea, sí me gustaría comprármelo. Pero ya compré uno precisamente en una cacería pasada. Y yo creo que este me voy a esperar. Me voy a esperar porque todavía quiero pasar a la tienda. Y luego hay que dejarlo y todo ese show. Yo creo que ahora me espero a ver si puedo conseguirlo adentro en la tienda o en la siguiente tienda que voy a visitar, amigos. No sé. Yo creo que será para la próxima. Esta Bigfoot yo ya la tengo. Está brutal. Está realmente brutal. Y me voy a pasar de aquí a la tienda, brothers. Pues, amigas y amigos, saliendo nada más y nada menos que de este Walmart. Muy locochón del Cuyetilán de la neta. Pero, pues, algo que ya no voy a sacar en el video realmente es cuando me prohíben grabar dentro de la tienda. Yo no sé realmente por qué no dejan grabar los carritos, amigos. Digo, al final, pues, les estamos haciendo publicidad. Pero, bueno, ellos se lo pierden, carnales. Así que, pues, me voy a ir directamente al Walmart de Tepeyac a ver qué es lo que colgaron ahí. Y espero conseguir el Mustang morado allá, amigos. Así que, pues, vamos para adelante. Aquí ya estoy, amigos, prácticamente enfrente de este poderosísimo Walmart. Aquí, prácticamente, en esta zona del estacionamiento era donde estaba todo el relajo de los Hot Wheels Legends. Y se me hace bien curioso todo ese, pues, la techumbre, cómo está. Muy interesante la fachada de este Walmart. Vamos para allá, amigos, sin tanto rollo. A ver qué es lo que encontramos aquí, ¿eh? A ver cómo está el día de hoy de Hot Wheels. Chequen, amigos, aquí en esta sección es donde estaba realmente todo el rollo, ¿sabes? Del Hot Wheels Legends. Vaya, o sea, prácticamente llenaron de ropa allá. Está bien locochón, ¿eh? Solamente está esta sección. Me da la impresión, amigos. Y a ver qué es lo que encuentro, ¿eh? Vean. Pues, híjole, veo como que muy, muy, muy escaso. Realmente de piezas locochonas. Vean, por ejemplo... Pues, vaya, muchas son de fantasía, ¿eh? Me da la impresión. Chequen, si esto es así como que de lo más nuevo. De lo más novedoso, amigos. Pero, híjole, no veo algo más, ¿eh? O sea, vean, por ejemplo, esta me gusta. Se me hace chida. Una tipo grúa. Y este, este Mod Rod. Este Mod Rod sí ya es de los nuevos. De las nuevas cajas. No sé si de la caja N o de la caja P, amigos. Porque aquí colgaron caja P. Y este también. Me da la impresión que es de los nuevos. No lo había visto. No lo había visto antes. Bueno, sí, ya en las últimas cacerías. Igual este. Pero, sí, ya son de las nuevas piezas estas, ¿eh? Vale, muy lecochón. No sé si realmente. Vaya a encontrar así algo, algo más, amigos. Veo mucha fantasía, vean. Mucha, mucha fantasía. Este canijo se ve padre. Muy bonito. Este camisito de bombero. Se me hace chulo, ¿eh? La neta, ese camisito. Y este tipo inglés se ve genial. Realmente no veo algo así diferente, brothers. Por ejemplo, este chicken. Aquí están las huellas, amigos. De que realmente los maltrataron muchísimo. En ese evento de Hot Wheels Legends. Vean, esta es la prueba fiaciente. Chequen nada más. Qué cochinada. De que los aplastaron. De que prácticamente los sacaban de su empaque, amigos. No manchen. O sea, ahí está. Ahí está esa prueba. Los van a vender así. Los van a intentar vender así. Pero, pues bueno. No hay nada, amigos. De Matchbox prácticamente lo mismo. No veo algo diferente. Y, pues, voy a ver qué hay aquí al lado. Aquí, en esta parte. En esta sección. Es donde... Donde estaba todo el relajo de los Hot Wheels Legends. Este... Y había una colota, ¿eh? Aquí en esta parte. Ahorita a ver qué es lo que hay. Órale. De entrada estoy viendo algo bien locochón. Chequen si nada más este potente Ferrari Daytona. Oye, no. El perfilazo. Griego, amigos. Está genial, ¿eh? De los Lego. Muy bonito ese canijo, ¿eh? De verdad, genial. Este canijo está mal. Está bien locochón. Esa lengua de los Rolling Stone. Este también está padre, ¿eh? Este de... Este de Volver al Futuro. Órale. Este Charger. Oh, nada mal, ¿eh? El Charger se ve muy bien. De los Rápidos y Furiosos. Esta guitarrita, vean. No está mal, ¿eh? De los Lego, la neta, no está nada mal. Pero... Chequense nada más, amigos. Realmente lo que hay aquí. Esto me encanta. Este Tiranosaurus. Chequense nada más el realismo. Está genial, ¿eh? La neta, está bien chido. Muy locochón. Vean este también. Ah, me gusta más el Tiranosaurio. Pero... Vaya, me encanta porque... ¿Cómo ven su boca? Se ven muy chidos, ¿eh? La neta, están muy, muy chidos. Y, bueno, esto es lo que hay aquí, amigos. En este muro colgadito. Muchas figuras de diferentes cosas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, están los Star Wars. Igual con todos los de Star Wars. Las figuras de acción, amigos. O no sé si sean realmente coleccionables como tal. Pero se ven chidas, ¿eh? Estos de Dragon Ball. Chequen. Y acá me parece que están los Hot Wheels. ¡Órale! Ahí están las patinetas. Y a ver si me hace que haya algo aquí. Vaya, vean. Vean nada más. Aquí hay todavía un montón de Hot Wheels Legends. No manches. O sea... Neta, ¿para qué era la cola? Bueno, lo chido es que hay todavía. O sea, aquí en el Walmart y Payjack todavía hay, amigos. Pues bueno, está chido. Ahora sí, para que no se diga que no hubo. Para todos, ¿eh, amigos? Y este, vean. Este Team Transport también. Este Team Transport, amigos. También para los de los Hot Wheels Legends. La verdad, bastante bien. No hay mucho Hot Wheels Premium. Realmente como que... Solamente son esos. Pero... Dije, me hubiera estas patinetas. Ay, no sé. A mí en lo personal me gustaría más que... Tuvieron un diseño chido en la parte de abajo. En estas patinetitas. Pero vean. O sea, vean por ejemplo esta que tiene un Bone Shaker. Oh, vale. Nada mal, ¿eh? Un bonito Bone Shaker. A mí me gustan los Bone Shakers, amigos. Está chido. Estaría chido realmente... Pues ver si me compro una de estas, ¿eh, amigos? Vean por ejemplo esta que tiene este carrito con esa ilustración. Oh, se ve genial, ¿eh? Esa... Pues esa ave realmente se ve bien, ¿eh? Se ve chido. Se ve padre realmente. Yo creo que sí, amigos. Chéquense, por ejemplo, este. Está bonita la ilustración. Bueno, a mí me gusta. Realmente aquí sí que se vea... Pues ahora sí que la calavera del ave se ve genial. Muy bien. Muy chida. Me da curiosidad comprarme alguna de estas, ¿eh? Ahora sí que reviviré mi infancia, amigos. Yo creo que igual sí lo hago, ¿eh? A ver esas de allá arriba. A ver si... Yo creo que hubiera... Pues qué ilustración tiene. No, no. No alcanzo a ver realmente bien. Pero sí están chidas, ¿eh? Estas... Ahora sí que únicamente las he visto aquí. Chequen nada más este módulo, amigos. De la patinetita. Se ve genial, ¿no? Hot Wheels Skate. Pero lo que les quiero mostrar, amigos, es este paquetote. Vean nada más. Nada más esa pieza que está ahí en color negro. ¿Ya? Oh, brutal. Está genial, ¿eh? Está muy bien la pintura satinada. Así, tipo mate. Se ve bien chulo este Honda. Honda, este Paganizonda, amigos. Y pues también tiene buenas piezas, ¿eh? Está acompañadito de buenas piezas. Este Porsche. Estos Nissan. Tres Nissan así, negrita. Muy bien, amigos, ¿eh? Amigas y amigos, ¿cómo vieron la cacería del día de hoy? La verdad es que están chulísimos. Hacen falta por colgar realmente muchas cosas. Sobre todo de Hot Wheels en los dos Walmarts. La neta es que prácticamente me prohibieron grabar, amigos. ¿Cómo ven esa? Se prohíben grabar realmente los carritos. Pero no prohíben, pues, aplastarlos y hacerlos pedazos, amigos. O sea, una incongruencia total. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno, así son las cosas. Al final les hacemos publicidad a estas tiendas. Y pues no pasa nada, ¿no, carnal? Así que por eso estuve grabando el Pagani Sonda así de esta forma, carnal. ¿Qué les pareció la cacería? La verdad es que los Greenlight están chulísimos, amigos. Están realmente muy chulos. Espero les haya gustado. Y pues realmente ya no pude conseguir el Mustang Moral, amigos. La neta es que aquí en este Walmart realmente ya no colgaron algo nuevo. Y pues ya realmente no pasear juguetilandia del Walmart de Buenavista, amigos. Así que pues, así que se nos cebó por el día de hoy comprar ese poderosísimo Mustang Morado. Y pues esta fue la cacería del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Ya saben, déjenos su poderosísimo like. Suscríbanse al canal. Y pues nosotros nos estaremos viendo para la próxima cacería. Al menos allá, por allá, por mi rancho. O a ver si nos venimos para acá, para la Ciudad de México. Así que pues, les hablo a nuestro amigo Javi. Y bye, bye.